Esa mujer te ha robado todo, todo ¡Mujer! Esa mujer te ha robado el alma Esa mujer me dejó sin ganas de amar Le entregué todo Mi alma, mi vida y corazón Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso amarme Nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer Yo la quise tanto Y rotó mi canto Cuando se alejó Cuando te lo hice de mí Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer A esa mujer Yo la quise tanto Y rotó Y rotó mi canto Cuando se alejó Y rotó mi canto Y rotó mi canto Y rotó mi canto Y rotó mi canto Su... 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 Su...